Música 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 ¿Qué? Tengo el alma entusiasta, ¿en qué versos le diré? Tengo el alma entusiasta, ¿en qué versos le diré? En homenaje a la reina Marta, la soberana del café En homenaje a la reina Marta, la soberana del café Bailando la cumbia que empezó A la reina de cantorio, bailando la cumbia que empezó A la reina de cantorio, linda Marta bendigo ¿Por qué cantar te quiero? Linda Marta bendigo, ¿por qué cantar te quiero? Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré A la reina del café Bailando la cumbia cantaré ¡Tengo el alma entusiasta, ¿no? ¡Tengo el alma entusiasta, ¿no? Rock, 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 rock ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!